Hola, hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al canal, les saluda su amiga Rosa Sandoval. Aquí les estoy mostrando, voy a estar utilizando este acrílico verde que he realizado por mí y este otro glitter que también yo lo saqué en una de las colecciones que saqué a la venta hace un par de meses. Voy a estar haciendo un set, pero voy a estar utilizando tips de práctica. Voy a estar encapsulando estos fimos, por eso que hice esas tonalidades verdes para algo así como esos limones y kiwi, que son en tono verde, pues vamos a estar utilizando esos fimos. Aquí ya tengo pegados mis tips, recordarán las personas que me vieron en el en vivo, que me estuve retirando el acrílico en las uñas que yo traía, pero dejé esa capita de acrílico cristal en mi uña. Así que encima de esa capita de acrílico cristal pegué estos tips de práctica que vienen así en punta estileto. Yo nada más le limé un poco los laterales para darle más la punta estileto y los pegué con la resina normal. Estos tips en dos días, tres días ya se van a ir desprendiendo y se van a ir cayendo, solamente son de práctica. Esta es una manera que ustedes pueden empezar a practicar si es que no se quieren hacer las uñas en sus propias manos. Si simplemente quieren practicar, pues esta es una buena opción. Yo puse los tips y enseguida empiezo a aplicar mis acrílicos. Aquí en el dedo gordito, como vieron, hice un difuminado entre el acrílico verde y el acrílico de glitter. Ese glitter me encanta, está bien, bien, bien hermoso. También, pues, ese acrílico verde que ustedes ven, como les comenté, yo lo realicé con tiza. Creo que tengo el video de cómo fue que lo hice. No es que el acrílico se va a caer si es que ustedes lo hacen con tiza o con algunos pigmentos que se puede realizar los acrílicos. No es de que no sirvan, que no se pueden utilizar. Claro que sí, utilícenlos con toda confianza en sus manos, en sus clientas. No tiene nada que ver el que estén hechos con tiza. Inclusive hasta ustedes los van a sentir como se pueden moldear muy, muy bonito esos acrílicos. Aquí voy a estar aplicando estos fimos. Como vieron, solamente puse una capa delgada de acrílico verde porque vamos a estar encapsulando y con el acrílico cristal le vamos a dar el grosor adecuado a esas uñas. Si ponemos mucho acrílico verde, vamos a estar dejando unas uñas de torta porque hay que encapsular. Así que muchísimo cuidado con eso. Igualmente, el acrílico de glitter nada más lo acomodo como a golpecitos para que se acomode, pero no le estoy dando grosor con el glitter porque vamos a estar encapsulando. Este mismo diseño del difuminado con fimos lo hago en dos uñitas y en la otra uña del dedo del medio voy a poner glitter, totalmente de glitter. En la uña del dedo del anillo voy a poner el verde. Voy a poner por completo el acrílico verde ya que es un tono muy bonito. Yo le puse por nombre limón y se mira muy, muy bonito. Estos tips completos yo los compré en Aliexpress hace muchísimo tiempo. Me gusta comprarlos porque me sirven para prácticas, me sirven para ponérmelos en mi mano y pegarlos así como los tengo en este momento y practicar. Me sirven para ponerlos a mi mano de silicona y también practicar. Así que son muy, muy prácticos estos tips. Yo se los recomiendo. Vienen en punta estileto, vienen en punta coffin o también vienen en punta cuadrada. Así que está al gusto de cada quien. Pero yo les recomiendo mucho que se compren tips así enteros para que ustedes puedan practicar diseños, puedan practicar encapsulados, puedan practicar la aplicación del acrílico. Es muy práctico tenerlos ya que muchas veces no se quieren poner uñas, no quieren practicar en sus propias uñas. Bueno, pues esta es una opción de ponerse el tip pegado con el glue en su uña y que se les van a caer en dos días. Ya esas uñas pues se les van a salir completas y a lo mejor pueden guardar sus tips de práctica en los diseños para que así puedan ver cómo van a ir mejorando. O simplemente guardar sus diseños para que las personas que, que sus clientas que llegan vean los diseños que ustedes tienen. Todo va a depender de cómo ustedes quieran utilizarlos. Simplemente los quieren tirar, pues también los pueden tirar. Normalmente los acrílicos que yo misma realizo no los encapsulo. Así que aquí le voy a estar dando el grosor adecuado con el acrílico verde de una vez a esta uña. Solamente encapsulo cuando llevan decoración, cuando llevan glitter o cuando vamos a poner algo así como que yo que estoy utilizando los fimos. Bueno, ahí sí tenemos que encapsular porque si no, pues a limar vamos a llevarnos toda esa decoración. O en el caso del glitter, pues a limar vamos a llevarnos todo el glitter. Así que sí, sí hay que encapsular siempre que sea eso. Pero cuando son colores sólidos, así como este verde, yo no los encapsulo. O los covers tampoco los encapsulo. Al menos que tenga el cover algún glitter que al limar se vaya a tornar feo. Entonces sí, pero si no, yo no, no suelo encapsularlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, aquí ya tengo todas las uñitas. Ahora vamos a pasar a encapsular solamente las que tienen glitter y las que tienen fimos. Aquí tengo mi acrílico cristal. Humedezco la base porque también como es glitter, al humedecerla y ponemos nuestra perla de acrílico, lo que estamos haciendo es que ese acrílico se meta por los huequitos que hay en el glitter y así no tengamos ninguna burbujita, sino que quede todo bien, bien encapsulado y no tengamos ningún tipo de problema. Por eso es que yo siempre humedezco la base siempre que voy a aplicar una perla de acrílico. También nos ayuda a que resbale mucho mejor, a que el acrílico vaya deslizándose hacia punta, porque así nos ayuda bastante de que no se corra hacia el área de cutícula. También recuerden que siempre nuestro dedo, tenemos que poner nuestro dedo, el dedo de nuestra clienta, viendo hacia abajo o con alguna inclinación apuntando hacia abajo para que el acrílico corra hacia abajo. En esta ocasión estoy trabajando con un pincel número 14 y eso me permite agarrar perlas grandes. La verdad es que me acomodo bastante, pero también recuerden que el pincel entre más grande sea, pues más monómero va a necesitar. Muchas veces me dicen es que me acabo muy rápido el monómero o utilizo mucho monómero. Y cuando les pregunto qué pincel están trabajando, me dicen un 14, un 16 y hay quienes hasta un 18. Entonces ahí está el detalle, entre más grande sea el pincel, obviamente más monómero va a estar absorbiendo. Si eres principiante yo te recomiendo que trabajes con un número 10, un pincel 10 es muy bueno. Hay marcas que no se diferencian mucho entre el 10 y el 8, casi se miran iguales, así que observa muy bien eso, pero un pincel número 10 es muy bueno para comenzar. Una vez que ya terminé de encapsular, paso a limar laterales, el área de cutícula, a limar el exceso de acrílico. Aquí ya vengo a limpiar yo mis uñitas. Me han preguntado por las gasas que yo utilizo, son gasas que no dejen pelusa. Cualquier tipo de gasa o papelito que no deje pelusa y esas gasitas yo las compré en Aliexpress. El link se los dejo en la cajita de información. Voy a estar utilizando este gel de la marca Macart. Este lo pueden conseguir en Amazon. Voy a estar aplicándolo en dos uñitas, el dedo del medio y el dedo del anillo. Este es un gel para transferir foil. Foil. Voy a estar aplicando este en tono verde. Pueden utilizar glue. Hay diferentes marcas para transferir este foil o pegamento para foil. Yo me gusta mucho el de la marca de Benalisa. Me gusta mucho el glue que es en blanco y este de la marca Macart. Son unos que han salido muy buenos. También está el de la marca Creation que sale muy muy bueno también. Esos son los que yo he probado y la verdad es que me han gustado bastante. Aquí nada más quise hacerle como para decorar. Para darle un toque diferente a esas uñitas. Y voy a estar poniendo mi brillo, mi top de la marca de Koopa. Este top que se llama Shine. La verdad es que deja un brillo bien hermoso y duradero. Estos yo los compro o directamente en la página de Koopa cuando tiene descuentos. O los encargo en Ebay o Amazon. Ahí es donde me gusta comprarlos. Yo se los recomiendo. De verdad que tiene un brillo muy hermoso. También recuerden que cuando hacemos uñas con transparencias. Ponemos glitter por la parte de abajo para que resalte más ese glitter o esas transparencias que hayamos puesto. Aquí voy a estar bien aplicando bien bien este top y también por la parte de abajo en la uña meñique, en la uña del medio y en la uña del dedo gordito para que se mire más esa transparencia. Meto a curar a lámpara por 60 segundos y eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya gustado este diseño. Nuevamente les agradezco por su apoyo. Si el video te gustó regálame un like y comparte. Aquí es como luce. Les dejo el video como es que lucen estas uñitas. Nuevamente gracias por estar aquí. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Nos estamos viendo hasta un próximo video. Cuídense mucho. Bye. Chau.